hola buenos días o buenas tardes bienvenidos al canal y hoy no es un vídeo de comprita os voy a enseñar un trabajo que he hecho el tema es la ciudad de cádiz es para un abuelo que vivió mucho tiempo allí en cádiz y entonces al cabo de muchos años ha vuelto ahí y pues quiere tener su foto guardada en un álbum que sea de cádiz entonces la foto o sea el álbum está hecho con fotos de lo que es la ciudad de cádiz es un tipo maletín para que no pesara mucho y fuera fácil de abrir pues por aquí abajo está hueco y sé aquí le he pegado una maderita que pone momento que está con pintura de dedo está primero con pintura de distrés de fotográfico y después con oro de dedo le da un poquito se cierra aquí y aquí con unos bra no son bra son como una chincheta muy fuerte después aquí le hemos puesto una esquinera aquí y en la parte de arriba y aquí ponemos puesto un asa con dos hegelet pues le hemos puesto un asa de como si fuera una maleta la encuadernación es con argolla aquí le hemos colgado pues unos char como cadí es marinera pues un char de de una sirena una de un timón y está azul marino que un ancla entonces esto va con hemos dicho con encuadernación de argolla largo ya son de daicas son de las más grandes que hay y esto sería la parte de atrás con una foto generalizada a ver es que es muy grande de lo que es la ciudad vieja de cádiz la catedral y por aquí pues nada va con un elé donde enganchado el elástico para que para que se cierre esto sería el álbum así la maletita después dentro no lleva tampoco es muy grande las medidas son de 30 por 28 creo y si le metía mucha hoja iba a pesar mucho entonces pues la verdad es que no es no lleva muchas hojas pero las hojas que llevan son grandes miran las medidas tiene 30 por 30 por 28 y medio entonces muy grande y no iba a poder soportar mucho peso porque quiera que no es papel bueno que lo voy a enseñar abrimos es que grandísimo abierto mi mesa grande y aquí tenemos otra vista de el monumento a la constitución de cádiz aquí él pondrá su foto encima me dijo que sí que sí que sí yo le he metido un poco de papel mío aquí está en la primera página que bueno con aquí lleva un bolsillo esto es la caleta y aquí pues nada puse mi caí esto es un bolsillo para poner fotos y aquí si quieres también puede poner fotos después este esta hoja vamos a ver se despliega y aquí pues tenemos la caleta es que es muy difícil enseñar en grande le puse alguna pegatina pues le puse gaviota un castillito porque la gente se baña en esta playa también y un y un de esto un cubito con dos palas el hombre tiene noventa y tantos años y entonces pues le puse esto en medio le he puesto un papel porque claro las fotos tan grandes tampoco eran algunas van con la colofilo envejecidas por detrás ya os lo he enseñado volvemos la página no sé si se va a ver bien y aquí pues una foto de la isla de santi petri esto es un bolsillo que le puse de delfines un troquel de delfines y aquí llevo un pulpo un calamar un cangrejo y un y un gambón le puse dos tarjetitas uno con un barco para que ponga fotos pero van piensan ponerlos por encima de la foto y esto pues para que haga un resumen y para que le pueda por una foto si quieren veis esto es un troquel voy a coger el móvil y lo voy a hacer acá para que lo veáis un troquel de delfines que parece que se están bañando en el mar voy a volver a ponerlo en su sitio es que es muy difícil porque es muy grande a ver la página siguiente es esta que también tiene un desplegable puerta tierra tiene un desplegable que lo hice con un papel pues de ladrillo como si fueran las murallitas de cádiz y entonces puede tiene un desplegable y aquí le estampe un faro y aquí un barco para que él ponga las fotos que quiera pasamos la hoja y nos vamos al teatro falla mira al teatro falla es que en los carteles aquí si veis tiene dos carteles le puse dos antifaces de con su plumita de carnaval ya a mí ya están empezando ellos con los carnavales como el teatro falla pues y bueno pues le pondré eso y lo demás pues nada libre en la siguiente página está pues le hice le puse unos adornos con con los enamel dots y aquí le puse un un bra con un mapa antiguo y esto se abre nunca me acuerdo si es paulado para otro es así aquí lleva su bra un ancla y se abre así a ver así y aquí tiene otra vez el monumento a las cortes de 1812 y en esta parte que por dentro pues le hice como si fuese madera y en cada esquina le estampé un nudo marinero en la parte de abajo también es de color madera y aquí no lleva nada para que ponga foto esto se cierra así y pasamos a la página siguiente la página siguiente la hice también muy sencilla porque tienen muchas fotos que poner simplemente le estampé una rosa de los vientos le puse aquí un guasi de raya azule con un faro aquí le puse una un filito con un guasi de encaje y después se abre y vemos más de cerca pues voy a abrir aquí el cajón el a ver aquí le puse algo de como una etiqueta de esas que se llevan en las maletas pone Go Travel y aquí pues le puse más de cerca pues el monumento es que es enorme cuando esto se despliega veis más de cerca el monumento que antes os enseñé después la siguiente página a ver que sería esta le metí también papel es mío entonces aquí le puse por ejemplo un bolsillo con a ver si se ve bien ahí con salvavidas y con el mismo otro que el que lleva en otras páginas aquí lleva dos dos tarjetas para ponerle fotos por detrás este es un hombre haciendo surf y una señora escuchando una caracola bueno para que le ponga tipo así marinero le puse un cangrejito y esto es un resto de una foto de la playa de donde está el balneario esta se abre para acá y aquí puede también meter foto aquí le puse un delfín de maderita y aquí no sé si se va a ver porque es enorme pues con le puse un barco que es este para que ponga aquí aguanta una 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 foto y con un con un abecedario que yo tenía de monedas así que parecían estampadas así con lacre pues le puse el nombre de Cádiz simulando los duros antiguos porque es de plata así como envejecida y después pues por aquí me fui poniendo las gaviotas que yo tenía una estrella de mar en la playa aquí está el balneario donde se filmó una de las películas de de James Bond que hace de James Bond Pierce Brosnan y aquí se filmó en esta en esta playa y él está tomando aquí un 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 martini y y entonces pues bueno esta es una anécdota porque a Cádiz a esta zona le llaman la pequeña Habana bueno pues esta ya la habéis visto vamos a ver paso la hoja para acá y aquí pues con papeles míos también nada le hice la parte de atrás con un bolsillito eh dos enamel dos aquí un pescadito aquí para que pusieran fotos esto para hacer una pequeña crónica llevo una estrella y este igual pues para hacerle un para ponerle por para poner yo no tenía tarjetas tampoco de pues podía haberse lo hecho con los papeles pero tampoco me han sobrado muchos papeles después aquí tenemos en otra página el álbum el álbum que uy el álbum el árbol que tiene más de 100 años que fueron a cortarlo y el pueblo entero de Cádiz se levantó para que no se podaran o sea no se quitara este árbol de aquí y aquí pues le he puesto un un bra muy chiquitín que pone tacita de plata pues sabéis que a Cádiz se le llama la tacita de plata y aquí pues le troquelé en papel holográfico así que lleva mucho brillo pues una tacita esto es un bolsillo que aquí pues le puse un mapa aquí le hice un mapa del tesoro de los duros antiguos para que pues nada para que llegue así al tesoro y por detrás pues nada tiene una estampación de un ancla y y el papel pues nada marinero marinero este se mete aquí en este bolsillo tiene tres tres tarjetones en medio porque dice en medio tiene otro tarjetón a ver bueno voy a darle a ver voy a darle la vuelta en medio tiene este tarjetón que está hecho con papel de faro y en medio pues la rosa de los vientos no tiene nada más y este que está hecho con motivos de de frutos del mar pues caballito caracola en fin este va en el medio este va así vale después en la página de por detrás pues le puse eh la plaza de la constitución con un encajito aquí lleva un bolsillo que lleva un mapa un poquito del mapa de Cádiz eh que nada más que le puse aquí un texto marinero un blanco y azul y por detrás lleva ancla y el mismo el mismo guasi de encaje que lleva aquí es este así para que se vea después ya en la última página esta es pues la catedral eh que se abre que se abre y se ve la catedral entera con el rompeola esta es la parte que daría al paseo marítimo y nada igual aquí le puse una ballenita aquí unos detallitos porque ya os digo que lo que quiere es poner encima de esta foto la foto de la familia y después por detrás que también se abre pues aquí lleva una tapadera que hice yo con papel aquí le he puesto una foto antigua de unos señores que están sentados bajo un árbol ya veis las raíces no es el mismo árbol de de Cádiz pero bueno simula veis una foto en blanca y negra que están sentados y aquí pues nada le puse un un de estos un wasi esto va con imán se abre y aquí tenemos la la plaza de San Antonio que el hombre por lo visto no sé si es que estudiaba ahí o yo no sé qué veis y aquí para poner foto nada más una estrellita de mar y aquí el comentario de que es la plaza de San Antonio pues y después en la contraportada que no le he puesto nada para que ponga fotos le daré algunos recortes o algo por si después él quiere ponerle más detalles le haré unos troquelados porque ahora sí que de AliExpress ya tengo algo que me llegó y entonces pues le daré unos troquelados por si él las quiere poner una vez que haya puesto su foto ya os digo que el álbum es inmensamente grande es demasiado pero lo querían muy lo querían muy muy grande esto se cierra aquí y este aquí acabo de de terminarlo como aquí que dice y aquí lleva los lazos rojos que son los colores que más me han parecido que pueden ser marineros el azul marino el amarillo y el rojo y aquí pues lleva los los chans colgados y nada más después aquí le puse bueno ya habéis visto para que fuera tipo maleta claro que de aquí no se puede coger que fuera tipo maletín pues le puse una cuerda de yute trenzada así como la cuerda de un donde de los de los amarres de los barcos y y ya está listo para para llevárselo espero que os haya gustado y si es así pues si queréis regalarme un like pues os doy las gracias hasta luego cuidaros